Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostrase un mundo mejor. Por el cortador de las panteras. Saludos para el canal de manos. Tantas cosas. Tantas cosas. Sí, de Trujillo, Perú, lazos de amor. Bueno, ¿qué capacidad tiene? Me voy a decir que te lo he pasado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay nadie a quien yo ame más! ¡Jamás imaginé vivir así! ¡Tu amor es más que suficiente para mí! ¡He visto el mundo y te elijo solo a ti! ¡Dónde tú estás! ¡Para ser! ¡No te tocaste la pauca! ¡Puente colgante de la pauca! Un saludo para Huancayo acá con mis hermanas del Pandereta de Trujillo. Ellas van a animar el Quechua, aunque no saben lo que dicen. A la voz de tres. ¡Un, dos, tres! ¡Muyo, muy orispa! ¡Alabazú! ¡Muyo, muy orispa! ¡Alabazú! ¡Muyo, muy orispa! ¡Alabazú! 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 ¡Alabazú!